licenciado, ¿me logran escuchar? ¿Sí? Buenas, ¿me escucha? Sí, hola, buenas noches. Licenciada Marleni, ¿cómo está? ¿Qué tal? Licenciada Blanca, líder, licenciada Franklin, Marleni, milagros, nos falta el licenciado Lawyer. Sin embargo, ¿cómo se llama? A ver, vamos a esperar, bueno, ya no creo que podemos esperar, o lo esperamos si nos... Voy a intentar llamarlo, no sé qué habrá pasado, pero... Podemos ya estar empezando. ¿Está bien? ¿Me escuchan todos, verdad? Licenciada Luz, ¿me escuchan bien? Sí, sí se escucha, sí se escucha, buenas noches con todos. Ya, licenciados, ya, bueno, ha pasado un buen tiempo de la reunión que habíamos tenido, había unas demoras, vamos a tratar de agilizar este tema, porque nos hemos retrasado un poco, ¿verdad? Entonces, en la reunión anterior voy a hacer, voy a mandar los alcances, o mejor dicho, los, las tareas que se había propuesto, ya, ahí lo estoy mandando nuevamente por WhatsApp, ya, habíamos propuesto consolidar las diapositivas, ¿no? y habíamos dado a cada licenciado una parte de la diapositiva de cada tema, perdón, y con el fin de poder el día de hoy llegar a un acuerdo y para poder utilizar una sola diapositiva del tema de inyectoterapia. Acabo de enviar, acabo de enviar la diapositiva también al grupo. Esta diapositiva sería el consolidado. esta diapositiva está la unión de todas las partes que todos han realizado. ¿Está bien? Entonces, desearía saber, un ratito, desearía saber si es que tienen alguna observación en cuanto a la, a la diapositiva que estaría quedando. A ver, tienen, si no, unos minutitos para que den una revisión final y se han la blanca, necesidad Reader, Reader, Franklin, necesidad Luz, Marlene y Milagros. A ver, pueden revisar unos minutitos ya la diapositiva para poder quizás levantar algunas observaciones porque en sí se les ha pedido a cada uno pues no que realice ya, entonces, nos tomamos unos cinco minutos para dar una revisión, ¿les parece? Ahí está en el grupo ya de WhatsApp. ya lo han revisado, no sé, una última revisión de cinco minutos para poder llegar a un acuerdo, ¿está bien? Listo, listo. Ok, Robert. Gracias. 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 Bien. Licenciados. ¿Qué tal? Licenciado Doyer, buenas noches. Justamente ya se nos está incorporando el licenciado. Buenas noches, buenas noches con todo, buenas noches. Más o menos, acabamos casi ya de empezar, licenciado, pero nos hemos tomado unos, un tiempo para poder revisar la diapositiva. acabo de enviar, bueno, se ha enviado en el grupo de WhatsApp la diapositiva, que es el consolidado de todo lo que hemos hemos brindado como tarea, ¿no? Para que puedan realizar ¿ya? Entonces quisiera algunas opiniones licenciados, ¿ya? concernente a la diapositiva a ver, yo tengo ya acá abierta ¿ya? Tengo acá abierta la diapositiva son en total, saldría como doscientos doce páginas ¿ya? A ver doscientos doce páginas ahí está ¿ya? No sé si logran ver mi pantalla Sí, sí se ve Sí se ve Ok, entonces ¿qué les parece licenciados? Quisiera de manera o sea, si bien se les ha pedido que puedan realizar una parte del conjunto pero quisiera que brinden algunas observaciones si en caso lo tienen concerniente a los temas pues, ¿no? que han que no se les ha pedido que realicen, ¿no? porque en sí esta diapositiva que queda va a ser la que con la cual vamos a trabajar y vamos a brindar al estudiante la opción de darle impreso ¿no? como un libro entonces quisiera pues ¿no? sus comentarios de antemano si estaría algo conforme primeramente por mi parte veo que se ha expandido demasiado ¿no? anteriormente con las diapositivas que estábamos manejando eran solamente aproximadamente como unas 40 me parece ¿no? 40 o 50 diapositivas era en total 15 por 4 60 60 diapositivas 60 diapositivas ahorita son 212 diapositivas entonces no sé pienso que nos hemos expandido mucho o que está o a ver licenciado licenciada blanca usted ¿qué le parece? con licenciado Rieger más o menos ha podido revisar a grosso modo todas las diapositivas veo que veo que a ver por ejemplo viendo venosa con volutrol bueno es prácticamente el mismo concepto ¿no? solo que en una más se aplica lo que es endovenosa con bueno está más resaltando me imagino que el volutrol cuando toca volutrol y venoclisis cuando toca venoclisis ¿no? intermitente ya ya a ver licenciados su opinión por favor podemos empezar quizás con el licenciado Rieger con licenciada blanca Rubén sí dígame buenas noches este Rubén buenas noches estimados colegas estaba revisando la diapositiva de lo que es la del sistema la primera sesión del taller de inyectables bioseguridad inyectables ya esas diapositivas están en su en su gran porcentaje están en forma bueno adecuado ¿no? también hay que recordar que nuestra población nuestros elementos de o nuestros estudiantes son un grupo en su mayoría en un porcentaje amplio de que están emprendiendo o empezando a aprender lo que es este entrar al campo de la salud ¿no? y en su mayoría oscilan pues en la edad ya entre su rango más amplio están en base a 30 o 28 ¿no? entonces ahí tenemos que utilizar términos muy correctos para ellos y he visto la diapositiva de esto de lo que es este bioseguridad inyectables está bien está bien solamente hay una observación no sé qué les parece a los colegas en la parte donde está este la la diapositivas vías de administración ya hay un cuadro donde pone definición utilidad desventajas zonas de aplicación en la utilidad ahí pone en de la vía intradérmica lo que es en el medio de diagnóstico reacción de mantux esta terminología normalmente acá en los establecimientos de salud no se está utilizando se está utilizando eso es la prueba del PPD y también hay una prueba que dice reacción de no sé si lo están haciendo acá en el lo que se enseña acá a los estudiantes es pues este la realidad no porque ellos es prácticamente de no enseñarles otros temas o sea temas más complicados sino acorde a lo que ellos pretenden aprender entonces esa reacción de que el otro la reacción de casanin bueno la de mantux mantux se puede cambiar con PPD no no sé si están de acuerdo los colegas o de repente alguien me hay escuchado esa prueba acá en los centros de salud sobre todo en manejo de atención primaria o en lo que es este inmunizaciones no a ver a los colegas hay que consultar porque más lo conocen en los centros de salud como la prueba del PPD derivado proteico no para determinar este si la paciente o el paciente que ha estado en contacto con los pacientes que han estado con sus familiares y han tenido mi corte y adquirido alguna bacteria no ok ok licenciado entonces no sé qué dirán los demás licenciados si si hay que consultar mira yo por ejemplo como te puedo decir yo manejo lo que es hospital de nivel 3 y 4 y la verdad para serte sincero yo nosotros no manejamos programas de repente me estoy equivocando los que manejan programas ahí los que trabajan en hospitales generales manejando programas de repente y han escuchado han aplicado ese ese tipo de esas terminologías reacción de mantuv reacción de de chic o reacción de casano han escuchado entonces esto aceptamos pues claro ok ok licenciado río a ver los demás licenciados licenciado franklin usted tiene un comentario nos logra escuchar licenciado franklin tendrá un comentario justamente de lo que está indicando licenciado río licenciada luz si buenas noches con respecto al contenido este si tengo tengo varias observaciones no sé si lo podrías proyectar un favor este por favor no podrías proyectar si claro un momentito un momentito si me perdió un momentito un ratito de licenciado un ratito cargando ahí está ya ahí está licenciado ya si este una observación que bueno con respecto al contenido o sea si está creo que está bastante completo aunque si he visto que hay un poco de saturación de de algunas cosas que se repiten o sea como por ejemplo lavado de manos que también está repetitivo este por ejemplo de vías endovenosa que también es bastante repetitivo no sería mucho mejor este o sea si bien es cierto cuando estamos en el ya en el en el segundo módulo es como que pues recalcamos mucho lo que es viendo venosa en volutrol viendo venosa por acá por esta vía yo creo que deberíamos acotar un poco más la información para que no se sobrecargue de muchas diapositivas porque al final no sé si cada licenciado también me dejará entender que el tema al final de la práctica endovenosa siempre toma bastante tiempo entonces a veces la sobrecarga de contenido teórico a veces quita un poco el tiempo de práctica o no sé cómo lo estarán manejando cada licenciado por otro lado para que también haya una mejor unificación sería también utilizar un color de diapositiva similar para todos colocar el logo en este caso de secatesis y adicional también especificar por cada clase o sea por cada este contenido colocar el objetivo principal de lo que en este caso se quiere llegar a desarrollar tanto al inicio y también al final de cada curso nuevamente recalcar como una especie de evaluación y algunas preguntas abiertas para que los estudiantes les quede un poco más claro la información yo creo que también de esa manera se va a ver mucho más ordenado y no estar diferentes colores de diapositivas sino tener un solo fondo y tener en este caso también un tipo de letra igual y de esta manera también pues va a ser un poco más ordenado eso es lo que yo puedo agregar ok sí efectivamente lo que justamente lo que menciona Alicia Luz es algo que inmediatamente uno se da cuenta ¿no? aparte que el contenido se ha expandido demasiado ya que el taller aproximadamente son cuatro horas cada sesión son cuatro horas tomamos unos 15 a 20 minutos de receso que aproximadamente ya completa las cuatro horas y media pero me parece que demasiado nos estamos expandiendo porque en total son 212 hojas entonces como que no habría me imagino no habría tiempo para estar detallando cada punto ¿no? entonces son muchas diapositivas en las cuales nos hemos expandido ¿ya? entonces eso creo que licenciado vamos a tener que a mi parecer actualizar ser un poco más conciso si bien el taller tiene pues se tiene que dar al final y a cabo las cosas necesarias pero por ser un curso de dos meses aproximadamente 40 horas ¿verdad? no sé me parece que deben ser más conciso ¿no? no tanto no tanto pues explayarse ¿no? yo pienso que aproximadamente unas 100 diapositivas por todo tendría que ir ¿no? 100 a 120 pero 212 sería demasiado por otra parte también vamos a unificar unas un solo una sola tipología ¿no? tanto en cada diapositiva agregar una imagen relativa como también el el texto tiene que ser uno solo justamente como la inicial los está indicando un tipo de color un tipo de formato y sobre todo si en caso veo que hay algunas diapositivas que son imágenes eso sería recomendable que que se pueda transformar a powerpoint pero edición ¿ya? si el contenido es de demasiado valor se puede tipear ¿no? y solamente la imagen se puede copiar y pegar para manejar un tipo de formato ¿no? y el color el color de fondo estimados licenciados debería ser blanco ya que como vamos a imprimir esto por ejemplo acá hay colores azules negros fondos un poco más oscuros ¿verdad? entonces disculpa Rubén disculpa que te que te interrumpa con respecto a lo que es el fondo yo creo que deberías deberían generar la misma este ustedes deberían generarlo ese mismo fondo para que también se pueda manejar no solo para el curso de de inyectables sino también para todos los demás cursos ¿no? para que en base a ello este nosotros podamos guiarnos de cómo vamos a utilizar nuestro contenido más que todo por el espacio del logo y y lo que ustedes vayan a incluir dentro del del fondo ¿no? yo creo que de esa manera este va a ser mucho mejor también para organizar nuestras diapositivas ya sí vamos a pasar una una plantilla ya donde primeramente eso creo que pues nos ha faltado en la primera el primer día que hemos empezado a hacer este trabajo nos ha faltado pero bueno ya hemos avanzado por lo menos con el blog ahorita ya es pasarlo pues a limpio entonces justamente como la inicia de luz dice nosotros vamos a pasar una plantilla con el tipo de letra más o menos un formato de cómo van a ir o cómo deberían ir las diapositivas ¿no? pero lo más probable es que sea pues no debería hacer un fondo blanco ¿no? esto más que nada también pues para el tema de la impresión ¿no? si imprimimos un fondo muy oscuro pues la impresión al último no va a ser tan detallado cuando se imprima al estudiante ¿no? al estudiante sí mayormente se le va a imprimir cuatro diapositivas por hoja entonces por ejemplo diapositivas más o menos así muy oscuras por más buen contenido que tenga al estudiante se le va a parecer muy difícil de entender ¿no? o captar porque son diapositivas pequeñas nada más y ya ¿está bien? entonces eso primer punto primera observación vamos a mejorar el formato y por mi parte yo sugiero poder menorar la densidad de cada diapositiva ¿no? creo que por cada en total debería ir máximo cien diapositivas o a lo mucho ciento veinte pero doscientos doce ya es demasiado extenso ya no sé qué dice el licenciado loyer la licenciada Marleni o Milagros buenas noches yo también pienso lo mismo debe ser por lo mucho cien ciento veinte tampoco porque eso también vamos a utilizar ahora que se ha abierto el curso de full day entonces este queda muy poco tiempo como dice la licenciada en la vía endovenoso nos queda el tiempo pero muy 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 chico no alcanzamos claro sí entonces licenciada Milagros usted qué sugerencia nos puede dar mucho loyer sí sí de igual forma no este que mucho de los mismo contenido de la diapositiva uno de bioseguridad se repite en las demás sesiones en la sesión cinco y seis estoy viendo que de igual forma se repite los quince correctos y lo mismo y lo mismo se va repitiendo en las otras sesiones de igual sería bueno si ya está mencionado en las sesiones anteriores o iniciales que ya no se repitan las sesiones posteriores y así la carga de información y otras imágenes también que está poniendo una imagen una diapositiva creo que es mucho también es una buena sugerencia que haría claro sí porque en total son ocho temas bioseguridad intramuscular bueno lo que hemos avanzado así en este orden primeramente bioseguridad interadérmica creo que ha sido para el enciado loyer intramuscular y vía subcutánea enciada marleni vía endovenosa con geringa enciada blanca y endovenosa con volutrol enciada milagros por ejemplo estas dos vías enciada milagros y enciada blanca como prácticamente pues es lo que va a cambiar ahí es o bueno el tema que se toca es endovenosa con jeringa y endovenosa con volutrol ya pienso que ustedes deben hacerlo juntos estas diapositivas ¿no? ya que como es una sola vía si bien una escogería con volutrol para no redundar en los temas podrían ustedes quizás organizarse ya para que solamente digamos para el tema de vía endovenosa es necesario conocer estos puntos y la licenciada pues milagros ya sabe que la licenciada por ejemplo blanca ya ha tocado estos puntos en su diapositiva para que no redunde podrían organizarse y lo mismo también con endovenosa con venoclisis que lo tocó al licenciado Franklin ¿no? por ejemplo ustedes sería conveniente que los se organicen o hagan una especie de unión para que no se redunde los temas porque justamente veo que el tema que se les ha dado pues no parten como si fuera desde cero ¿no? y eso como que vamos a hacer que los estudiantes nuevamente ¿no? pero si ya hemos tocado este tema este punto ya hemos tocado nuevamente pues va a generar tiempos muertos ¿no? ¿está bien? no sé qué dicen los licenciados ¿sí? sí este quisiera agregar algo adicional no sé si sería conveniente mire con respecto a siempre la teoría que nosotros realizamos yo bueno a lo que yo veo es que siempre hay bastante demanda de estudiantes y a veces un solo este un solo licenciado a veces no se abastece entonces ¿qué es lo que podríamos manejar? como dentro de la teoría siempre o dentro de la metodología educativa lo que normalmente se debería hacer es lo que ya más o menos mencioné ¿no? colocar un objetivo y un video introductorio y ese video introductorio lo que podría ser o puede ser al inicio o al cúlmino ya de la teoría lo que podríamos manejar es que todos nos realicemos un pequeño video del procedimiento que se va a realizar explicando paso a paso mejor el procedimiento que se va a realizar cosa que en la pantalla los estudiantes ya pueden ir visualizando más o menos cuál será el procedimiento paso a paso cosa que ya en sí cuando ellos ya realicen la práctica sea un poco más fácil para ellos tener al menos una mejor visión de cómo realmente se debería hacer el procedimiento ¿no? yo supongo que debería ser algo muy bueno que entre nosotros como licenciados o alguien que nos apoye grabar y ya tenerlo un video ya preterminado en este caso para reproducirlo cuando se culmine cada teoría ¿no? eso sería algo opcional bueno yo lo veo algo práctico ¿no? que también nos podría ayudar un video grabado o sea con los mismos licenciados de cicatrices o de la web sí ajá o sea entre nosotros por ejemplo o si no en una práctica aprovechando que siempre tenemos bastantes estudiantes a realizar y que alguien nos grabe en ese momento para que ese video ya quede guardado y que nosotros lo podamos utilizar en este caso por cada práctica ¿no? o ya cada uno escogemos no sé en cada por ejemplo si me toca una vía de administración con vacuteiner o extracción de sangre con vacuteiner ¿no? me puedo grabar o que me pueda grabar uno del personal que me grabe y ese video ya queda plasmado y ya incluso ya los licenciados cuando le toque ese tema ya lo puedan reproducir en este caso cuando culminan su teoría ¿no? cosa que ya se prepara al estudiante para lo que van a realizar en este caso en la práctica y así tener en este caso un video ya este del procedimiento ¿no? no sé o sea yo lo veo de esa manera pero no sé también qué es lo que dirán los licenciados también creo que ellos pueden tener una mejor idea o otra didáctica no sé yo veo más o menos ese tipo de idea ¿no? ¿los demás licenciados qué dicen? claro podríamos a ver sí parece que está bien la interrupción ya sí podríamos podríamos hacer una prueba sin embargo un poco el tema de los videos ya en este caso como es un video que si nosotros nosotros mismos lo vamos a hacer puede tener una mayor sea o mejor dicho el estudiante lo vea ya con mejores ojos ¿por qué? porque algunas veces hemos notado pues ¿no? por la misma experiencia que se tiene y que algunas veces en recepción vienen algunos estudiantes y empiezan a dar algunas sugerencias y algunas veces los estudiantes no valoran tanto digamos cuando se le muestra contenido de valor ¿no? como por ejemplo un video porque empieza a generar una expectativa ¿no? diciendo que pues no pero yo he venido por el tema de ver presencialmente no he venido para que me pongan videos eso de ahí quizás lo podemos me parece me parece que sí puede funcionar con usted está mencionando licenciada Luz o sea nosotros mismos generar un video editarlo y ponerlo pues como en cada en cada presentación de cada tema ¿no? pero quizás lo podemos tratar con cuidado ¿no? primeramente el video quizás no puede ser de tantos minutos primeramente porque cuando ya es de muchos minutos generan expectativas negativas en los estudiantes diciendo no pero que yo he venido a ver solamente videos que por acá y por allá entonces el estudiante y no es que esté mal ¿no? algunas veces el estudiante no comprende el valor que quizás en el video pues no va a poder visualizar más grande ¿no? porque normalmente esa demostración se hace en conjunto pues no quizás alguna vez no logran captar bien porque están en la cola porque están haciendo un grupo quizás tienen una no prestan atención entonces en el video inclusive yo pienso que hasta después en su caso en su domicilio pueden repasar la visualización del video ¿no? pero a una vez el estudiante no comprende eso ¿no? entonces yo sugiero que sí lo podemos poner a prueba y justamente el Víctor que es de secatesis también lo habrán podido ver ahí es un joven que siempre se mete a las aulas quizás a tomar un par de fotos ahí para la publicidad entonces juntamente con él podemos intentar pero sí lo que va va a tomar un poco de tiempo ¿no? porque tenemos que evitarlo y esperar que toque cada tema ¿no? entonces sí licenciada me parece que está bien propuesta solamente hay que tomarlo con cuidado y vamos a ponerlo en marcha pues justamente con Víctor ¿ya? para que pueda meterse ahí una ola y cada licenciado pues que va generando va realizando el taller ya la demostración se capta en video para luego poder presentarlo en cada diapositiva ¿no? pero quizás va a tomar un poco de tiempo ¿no? porque se tiene que editar se tiene que hacer un procedimiento ¿no? ¿está bien? ¿sí? ¿sí? sí ya entonces licenciados vamos a a definir los puntos que hemos podido ya visualizar primer punto me parece que es mejorar o actualizar actualizar las diapositivas que sean un poco más concisas ¿no? ¿está bien? porque tengan un poco menorar la densidad ¿está bien? porque 220 es demasiado ¿ya? de ahí como a los licenciados a ver justamente está viendo aquí Rubén sí dime dígame dice mira justo recién este lo he terminado a ver todas las diapositivas ahí realmente es una duplicidad o a veces triplicidad de información hay que ceñirnos a lo que nos han encargado realizar ¿no? este los colegas de repente han han pensado que eso empiece ahí no hay que ser este consecutivos en eso entonces esto también hay que ver el contenido de cada de cada de las diapositivas hay que volcar a la a la realidad de la de la población que nos estamos dirigiendo hay que utilizar otras terminologías muy complicadas que a la larga o a la corta a veces a los estudiantes no les interesa a ellos lo que quieren solamente por ejemplo aprender ver el endovenoso como es y basar una teoría específicamente para ellos es suficiente porque si nosotros hemos analizado por ejemplo varias reuniones que tengo con estudiantes son dos o tres personal técnicos a veces hay dos o tres licenciados en enfermería que están haciendo eso pero a esos estudiantes de enfermería ya en plena reunión se les da más alcance en plena sesión educativa se les da más alcance y cuando se les interroga a esos estudiantes de enfermería o egresados que a veces he tenido dos o tres estudiantes egresados el objetivo de ellos no es aprender tanto la teoría sino la práctica ¿por qué? porque en su universidad no han tenido este campo clínico y ahora vienen por la práctica ¿no? y entonces a veces uno analiza la teoría entonces la teoría debe ser básico elemental nada más ¿no? y de repente ahí este estamos este viendo que hay una duplicidad por ejemplo extrema en lo estamos confundiendo ¿no? hay que tener presente siempre todos los docentes que en el módulo uno al inicio es bioseguridad en el módulo dos también está repitiendo bioseguridad eso es así esa es la regla no hay que decir que se está repitiendo no sino está programado así el temario ¿ya? eso no hay que tomar lo que se está duplicando sino hay que considerar que en el módulo uno tiene que haber bioseguridad y en el módulo dos también hay bioseguridad ¿ya? entonces esto y este hay que dejar hay que renovar hay que reducir hay que hacer un resumen una síntesis de nuestras diapositivas de nuevo y hay que ser consecutivos de acuerdo a los temas que vamos dictando en las en el en el módulo de de inyectables hay una secuencia ¿no? en el temario de acuerdo a ese a ese a ese temario hay que ir consecutivamente ¿no? y y sacar las diapositivas que se están duplicando para de esa manera reducir ahora en relación a los videos es un un método muy bueno porque realmente a veces este no sé si los docentes lo han lo han lo han experimentado en plena sesión de clases a veces estamos con el la teoría en la multimedia dándole dándole haciendo exponiendo reviendo con los casos clínicos que se presenten en el hospital algunos estudiantes te están llevando bien te están te están siguiendo pero el otro ahí ya se cansó mayormente de los estudiantes que oscilan entre los 50 60 años ya se cansaron pero si uno por ejemplo hace resumidamente la teoría y se va a la demostración por ejemplo yo para serte sincero no sé si los colegas lo hacen yo hago en tres momentos la clase una teoría al segundo momento voy una demostración una una demostración así sucinta de cómo se coge la jerina de cómo se coge el brazo del paciente o de cómo se marcan los cuadrantes así en un estudiante al tercer suceso voy ya demostrando con el estudiante en vivo y en directo cómo se coloca el cátedra divido en grupos de A3 ABC en el grupo uno hago la demostración en un estudiante en el grupo dos hago otra demostración y en el grupo tres otra demostración no y entonces de esa manera recién ahí se observa que a veces que tanto has hablado bla 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 en la teoría y en el acto ni se recuerda entonces de eso yo sugiero que la teoría de las diapositivas sea lo más mínimo o lo más elemental eso es todo lo que puedo decir Rubén y si se va a establecer la el video sería un método muy bueno también ¿no? y que de repente nos va a ayudar un poco más ¿ya? ok ok iniciado sí yo también soy de la idea que un video pueda ayudar ¿no? y solamente me preocupo un poco quizás en el tiempo tiene que ser un poco más corto porque si se expande también demasiado puede generar otra expectativa en el estudiante pero lo voy a manejar con Víctor entonces Víctor ya más que nada como Víctor viene en el turno tarde quizás va a trabajar con con los licenciados que están en el turno tarde ¿no? ahí está por ejemplo la licenciada Marleni iniciado Reader Lawyer con ellos y el sábado también con el iniciado Reader ¿no? los demás licenciados están creo que en el turno mañana entonces Víctor va a estar entrando ¿ya? entonces ahí justamente vamos a ver la manera quizás con el micrófono el pechero para poder también grabar la voz justamente en el tema de la explicación ¿está bien? ya 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 vamos a poner acá en el punto ya los ya a ver primeramente actualizar la diapositiva ¿no? ya hacerlo un poco bueno menorar la licidad ¿no? y claro está y en ello pues les voy a pedir licenciados que puedan agruparse ¿ya? en por ejemplo en lo que es endovenosa que está la licenciada blanca en la licenciada milagros y el licenciado franklin ya cada uno hace endovenosa con jeringa con volutrol con venopisis les voy a pedir que puedan ustedes reunirse y agruparse ¿no? para hablar definitivamente un solo un solo idioma ¿no? y si ya se ha avanzado un tema con respecto al un punto que se ha tocado ya que no se vuelva a tocar ¿ya? ¿está bien? licenciada blanca licenciada milagros franklin entonces quizás ustedes pueden agruparse para que definitivamente puedan tener una sola idea ¿no? y ya nos esté redundando mucho el tema de endovenosa y y sobre todo para que nos genera más diapositivas ¿está bien? ¿sí? en el grupo están los números de whatsapp ¿ya? si no también terminando la para que podamos reconocernos en el grupo de whatsapp terminando la reunión van a cada uno va a escribir su nombre y ahí ya se van a hacer los números ¿está bien? ya ahora vamos a el día de mañana vamos a pasar un formato donde va a estar el logo va a estar más o menos cómo van a realizar la diapositiva entonces los licenciados que ya han realizado su diapositiva solamente es trasladar este formato vamos a tratar de que se maneje una sola un solo tipo de una sola tipología y también el tamaño de las imágenes que esté en una parte quizás se puede ubicar en la parte derecha de cada diapositiva para mantener el mismo orden en cada diapositiva ¿está bien? y no quizás tenerlo de una manera arbitraria ¿no? ya ahora las diapositivas que están solamente como imágenes eso hay que actualizarlo está bien iniciados ya porque como vamos a vamos a actualizar ahí he visto que hay algunas diapositivas que solamente se ha puesto una imagen quizás de la web se ha conseguido y se ha puesto tal cual eso hay que mejorarlo ¿ya? entonces pasen al powerpoint por ahí si es que tienen el archivo original lo van a hacer un copiar y pegar pero lo que necesitamos es que cada diapositiva tenga un texto ¿no? texto el cual se visualice y tan y que no solamente sea imagen ¿no? un print como se dice ya entonces vamos a mejorar el formato ¿ya? ¿está bien? entonces cuatro puntos puntos aquí sería se van a agrupar ¿ya? Ok Rubén entonces estaré comunicándome con los licenciados para poder disminuir las diapositivas de endovenoso ¿no? porque ahí ambas partes estamos repitiendo sobre la anatomía de las venas sobre el ángulo entonces creo que eso se debería solamente considerar en la primera parte de endovenoso que es bolo directo ¿no? y ya lo que viene con venoclisis o volutrol ya debe ser solamente en sí el procedimiento nada más ¿no? así es así es licenciado sí por favor también este Rubén lo que había mencionado de esos términos que aparecen en en el primer cuadro el licenciado que lo tenga en cuenta también porque que sí bueno al menos yo también trabajo en un hospital tres unos y trabajo de la mano con inmunizaciones y no no es no he no he escuchado ese término o bueno al menos esa prueba no se realiza que en Perú que en Perú ah ya ya sí nosotros realizamos más lo que es claro está bien sí el licenciado que esa que había es intradérmica la prueba de Montox la prueba de Montox es la misma prueba de PPD en todo caso pondría entre paréntesis PPD es lo mismo es lo mismo es Montox es PPD es lo mismo ah ya ya podría entre paréntesis PPD en todo caso PPD perdón PPD la prueba de PPD la prueba de tuberculina ok claro sí justamente es lo mismo solo que con otro nombre es lo mismo es lo mismo ah ya 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 entonces ahí nomás lo actualiza otra otra acotación una acotación en la diapositiva perdón en la sesión 5 y 6 nos habla de bioseguridad y preparación de medicamentos 1 y 2 en la diapositiva número 1 también nos habla de bioseguridad no sé si ya se habló en la diapositiva número 1 o en la sesión número 1 nuevamente repetirlo en la sesión número 5 y 6 creo que es una secuencia como ya se habló en la primera parte en la primera sesión como es una secuencia no sé si de las 5 y 6 que se vaya de frente a preparación de medicamentos 1 y 2 y ya no bioseguridad porque se repite lo mismo con la primera sesión sí me parece que debería debería ser así ¿no? porque lo que se ha querido hacer pues ahí es quizás que el estudiante pueda pueda recordar estos términos ¿no? como empieza un nuevo módulo pero me parece que ya no no sé qué dicen los demás licenciados se puede sacar o simplemente el el licenciado que va a hacer bioseguridad en la en la parte inicial solamente eso que se repita pues ¿no? porque ya hacerlo de otra manera los chicos van a decir pero he hecho bioseguridad está en otra imagen otro texto y ahora estoy diciendo bioseguridad me están poniendo otra imagen otro texto como es un repaso simplemente se debe hacer un un copiar y pegar cuando toca ese repaso en el módulo 2 ¿no? no sé qué dirá la licenciada mencionarlo ahí ya como ya se tocó en la primera parte en la primera sesión mencionarlos pero ya no igualito copiarlo como la primera sesión porque si es una secuencia ¿no? una secuencia ya tomamos eso en la primera parte y nuevamente tocarlo en la quinta otra vez en lo mismo nos repetimos nuevamente lo mismo igualito tal conforme estar la primera parte ya ok entonces sí vamos a hacerlo así entonces el iniciado reader a usted que le ha tocado bioseguridad va a copiar lo mismo que la información en este caso que va a ser el iniciado lawyer para que quizás no hay otro término o mejor dicho no hay otros temas adicionales ¿no? simplemente se enfocaría a lo que es preparación de medicamentos 1 y 2 estaría bien Rubén sí dígame cuando nosotros hicimos este el temario para este curso de inyectoterapia este no sé si se acuerda este lo planeamos así empezando el segundo módulo con administración de medicamentos pero ¿qué sucedía? que los días de las cuatro clases o las cuatro sesiones del segundo módulo te quedaba espacio y el otro el otro que se plasmó repetir bioseguridad fue de que los estudiantes carecían o se habían olvidado del tema de bioseguridad que se llevó en el módulo uno y ahí se hace la práctica del calzado de todo el EPP claro en el módulo dos se perfecciona el calzado del EPP de todo el 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 EPP completo siguiendo la secuencia y el retiro también en base a eso se ha repetido ¿por qué les digo eso estimados docentes? de repente hay colegas que están haciendo la parte asistencial y la parte docencia o algunos hay lo que hacen la parte docencia en este grupo de docentes de cicatesis bioseguridad hoy en día es importante ¿por qué? es el tema más fundamental yo diría de todo este de este de todo este grupo de temas que estamos poniendo ¿por qué? porque en base a ello estos estudiantes se van a defender o se van a proteger y van a proteger también al paciente ¿no? ya que hay altas incidencias de pinchazos incidencias de no eliminar correctamente los residuos en su respectivo recipiente es por ello que nosotros hemos vuelto a repetir en el módulo dos con más profundidad someter ese tema de bioseguridad no es por duplicidad sino por incrementar o hacer recordar al estudiante empezando el módulo dos con este tema eso es y también se ha volcado esto en base a los estudiantes que cuando terminan el módulo uno si le hacemos un recordatorio lo que es bioseguridad prácticamente desconocían o sea no recordaban entonces viendo esa evaluación pequeña se ha plasmado o no lo colocamos entonces como tema de inicio en el módulo dos y se hace una práctica como digo del calzado correcto del EPP y del retiro también ahora dejo a criterio de ustedes tampoco puedo imponer diciendo no tiene que estar tiene que estar si no les les estoy sugeriendo el por qué o les estoy explicando el por qué se ha considerado en esta parte pero si ahora vemos que ya está por demás se está quitando espacio para los otros temas correcto yo solamente les justifico por qué se ha programado esta parte entonces esto dejo al criterio de cada uno de ustedes colegas a ver analicemos más por favor y así vamos perfeccionando gracias Rubén sí silenciado lo que yo más o menos había entendido cuando el licenciado lawyer pues ha bueno ha mencionado es que sea la misma información de hecho que se tiene que hacer yo también estoy bueno estoy convencido que se debe tocar nuevamente el tema en el módulo 2 de bioseguridad pero que sea la misma información de lo que se ha tocado en el primer módulo o sea en la parte inicial o en otras palabras que sea la misma diapositiva ya que si es que quizás el licenciado que hace en la parte en el módulo 1 no sé agrega digamos una cantidad de texto con otras imágenes y en la diapositiva número 2 se va a agregar otra imagen con otro texto entonces pienso que se debe unificar pero sí yo pienso que sí debería ir para recalcar terminal espiano pero que debería ir la misma información de la diapositiva número 1 del módulo número 1 o se tendría que expandir eso no no sé usted bueno en este caso los demás iniciados que dirán porque sí de hecho debería ir aparte que también por el tiempo para que se pueda rellenar un poco el tiempo si no va a quedar también pues no porque en extracción de medicamento en extracción de sangre con bakutainer ahí se ahí el tiempo se queda se queda grande había veces en que se termina también antes y luego el estudiante está como que está que diga ¿por qué hemos acabado antes? 4 horas y media entonces por ahí por ahí definitivamente sería bueno para para agregar ¿no? para ¿está bien? no sé qué dicen iniciada luz sí está bien está bien aló buenas noches ¿me escucha? sí 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 entonces deseado a lo que diga es que sea la misma información o se puede expandir un poco más Rubén para mí para mí sería perfecto copiarlo las mismas diapositivas del primer módulo lo que es bioseguridad con el segundo módulo siempre nosotros nos tenemos que basar en lo que es nuestra población nuestra población son los estudiantes hay todo tipo Rubén usted mismo lo ha observado hay gente personas muy buenas personas de mal carácter a veces cuando usted le va a entregar la copia me estás entregando de la primera parte y me estás cobrando entonces en base a eso pensando en todas esas cosas a veces por eso yo incrementé un poco para mí en realizar el módulo mis diapositivas prácticamente hubiese sido congruente con las diapositivas del módulo uno de bioseguridad pero pensando en ese tema de repente no dije no agregar algunas cosas para que no mencionen estas cosas porque hay a veces personas pues estudiantes muy coléricos que refutan todo y entonces esto viendo esas circunstancias es lo que he incrementado o he agregado algo que sea muy diferente a lo que está en el módulo dos pero en su gran porcentaje tiene cierta similitud pero ahora depende de los colegas si lo unimos normal ahora ¿cómo usted responde? ¿cómo se harían frente a los estudiantes cuando nos 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 ya ok licenciado ¿qué dirán los demás licenciados? licenciados sí sí licenciado ya entonces perdón el otro quiere opinar me parece por el chat está pidiendo opinar me parece si puedo recién recién me estoy conectando disculpen buenas noches con todos gracias buenas noches buenas noches con todos yo sé que somos nuevos a algunas partes y le he visto mayormente trabajar a Lawyer, Lawyer es un buen chico buen licenciado trabajó conmigo antes ahora está muy bien lo que estaba escuchando las opiniones de cada uno de ustedes está muy perfecto la licenciada habló sobre los videos está muy buena idea también el licenciado dijo que también estaba escuchando sobre la bioseguridad que debemos mantenerlo ahí está muy bien todo me parece correcto yo siempre cuando yo doy mis clases licenciados yo siempre lo recalco a todos la bioseguridad así no esté exacto yo siempre lo recalco la bioseguridad importante recuerden chicos los chicos saben no porque vienen de todo como dijo el licenciado vienen de todo tipo vienen alumnos con mucha paciencia vienen alumnos que a veces quieren que ya comiencen las prácticas ya y no porque ellos quieren sino dicen que ellos tienen que trabajar que no quieren llegar tarde su trabajo mucho más y son full day ellos dicen ya queremos la práctica yo yo soy técnico ya sé la teoría así me dijeron a mí me dijeron varios entonces yo le digo que la práctica es un 60% y la teórico el que sea un 40% por eso a veces cuando es un full day licenciados a veces he visto temas que algunos eran repetitivos entonces yo nuevamente les recalcaba ¿no? que siempre es importante la bioseguridad ¿no? entonces yo siempre cuando yo terminaba licenciados siempre finalizo con un video pero un video corto yo siempre es mi técnica yo sé que ustedes tienen diferentes técnicas de enseñar pero yo siempre cuando yo termino antes de comenzar las prácticas lo lanzo con un videito un videito de 3 minutos de 4 minutos ellos ya ven todo lo que yo le he enseñado del tema del curso teórico entonces eso le va a fortalecer también ¿no? en mi caso yo hago así por eso la mayoría cuando ya comienzan las prácticas yo siempre les recalco a ver chicas chicos ¿cuál es el primer paso? ya ellos me lo dicen ah ya profesor siempre es la bioseguridad perfecto recuerden eso siempre lo recalco entonces yo pienso ¿no? que como dijo el licenciado está muy bien podemos recalcarlo pero que eso no nos quite tiempo que eso no nos quite tiempo recuerda que lo que mayormente van a aprender ellos aparte de la teoría mayormente van a aprender más en la práctica ya que en la práctica ellos van a tratar de que ellos se sientan más contentos porque la mayoría a veces yo les digo con experiencia licenciados a veces yo me demoro a veces la primera vez cuando me tocó con ustedes trabajar la mayoría me dijeron ya queremos comenzar la práctica ya queremos comenzar la práctica ya son dos horas licenciado no creo que en dos horas vamos a hacerle un full day entre todo y yo le dije mira la práctica así yo me quedo hasta tarde lo voy a terminar todo no se preocupen al uno entonces yo hasta ahí yo aprendí que creo que la práctica tiene que ver más tiempo que la teoría no porque la teoría es solamente lo básico lo más claro así le recordar las cosas los puntos más importantes no donde cada uno sabemos en las diapositivas pero eso hay que calcular el tiempo que es muy importante y mucho más que a veces secatesis a veces hacen un día full day y tienes que ser con más razón tienes que tratar de coordinar tu tiempo de que todos ellos aprendan ya que recordamos que en full day no solamente vienen técnicos sino vienen personas públicos en general que nunca en su vida han tocado una jereña que nunca en su vida han preparado un medicamento entonces creo que yo opino que tiene que ver un poquito más de tiempo en práctica ya que la teoría ellos ya vienen leyendo por algo en el grupo siempre se le cuelgan las diapositivas y ellos ya vienen leyendo en mi caso ya vienen leyendo algunas cosas se olvidan pero por algo la teoría tienes que nuevamente recalcarlo pero un tiempo un poquito no hay que demorarnos porque siempre la práctica yo digo que ellos aprenden más ya son dos grupos que han salido conmigo y la mayoría han salido muy expertos porque yo les doy más tiempo en práctica que en la teoría ya que ellos ya vienen ya leyendo informándose y mucho más si son algunos ya son técnicos ya tienen la base informada y por eso ellos dicen la mayoría me han preguntado licenciado no sé si a ustedes le habrán preguntado a cada uno de ustedes dicen yo ya soy técnico licenciado yo ya he tocado las jeringas pero lo que yo quiero saber es la técnica en práctica ¿no? eso quiero saber mucho más las venoclisis trato de hacerlo bien pero no me sale por eso yo me matriculé en cicatesis porque quiero que me enseñen más la práctica entonces ahí yo saqué la conclusión que la mayoría viene por capacitarse en hacer las cosas prácticas la teoría es muy importante pero yo pienso que la teoría no hay que darle más tiempo hay que darle más tiempo en práctica y está muy bien siempre yo lo recalco yo lo recalco siempre que la bioseguridad es mucho más importante hay que reconocer los colores de los los colores de los tachos ¿no? donde es el tacho rojo para qué es eso yo siempre lo recalco así no esté en la diapositiva intradérmica subcutánea intramuscular endovenoso el venoclisis todo siempre lo recalco la bioseguridad esa es mi acotación licenciados disculpe si no pude hablar porque estaba en el carro y es falta de respeto yo estoy hablando con la huella del carro y todo eso no me gusta por si ya llegué en mi casita ya preferí hablar muchas gracias ok licenciado muchas gracias no sé si alguien tiene un comentario más sí sí allá perdón siga 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 allá ok ok gracias sí más que todo en referente a lo que mencionó licenciado asumo que el tema de las teorías o la clase que se va a desarrollar en los dos módulos de inyectables a comparación de lo que se va a realizar en un full day es muy distinto o sea la sobrecarga de contenido no va a ser igual asumo que como dice el licenciado en un full day los estudiantes vienen más para practicar y a veces las 10 horas que se contempla de alguna manera no va en este caso a cubrir todas las necesidades a veces del estudiante o no va a culminar bien la práctica entonces el contenido que se va a desarrollar tanto en el full day no puede ser igual al contenido que se va a desarrollar en todos los dos meses completos si bien es cierto nosotros en el curso desarrollamos con mucho más más pausas con mucho más calma cada tema que se va a desarrollar en el módulo entonces si bien es cierto sí tiene que variar también el contenido de las diapositivas por cada tema que se va a realizar por ejemplo si yo hablo por ejemplo de lo que es la extracción de vacutei de sangre con vacutei por ejemplo lo que es la vía intradérmica vía intramuscular si bien es cierto a veces el contenido es un poco más corto más preciso por el tema de que la aplicación también es más práctica pero vamos viendo de lo que es en la administración endovenosa sí va a haber un poco más de diapositivas por el contenido que se va a tomar tanto como por ejemplo si es administración uno para el cálculo las fórmulas todo eso también va a depender mucho dependiendo del tema que se va a desarrollar pero no puede ser similar la cantidad de diapositivas que se va a desarrollar en un full day y en el curso normal que realizamos en dos meses eso también hay que tenerlo en cuenta siempre los estudiantes para que no piensen que en un full day van a poder desarrollar todo lo que nosotros realizamos en dos meses completos y de esta manera también el estudiante va a tener la opción de mejor incluirse si es que desea un curso completo de dos meses cosa que va a poder aprender con mucho más exactitud si es que es la primera vez que va a realizar un tipo de este procedimiento más que todo para las personas que todavía les falta la práctica o recién por primera vez están viendo las agujas o las jeringas también sería muy bueno ver eso sí efectivamente en el full day solamente se toca el primer módulo nada más y bueno hasta el momento se está manejando con otro tipo de diapositiva más concisa de aproximadamente a ver son en total se imprime como 11 hojas como unas 30 diapositivas nada más a lo mucho entonces sí eso quizás también lo vamos a poder tocar en otro en otra reunión la diapositiva para lo que es full day pero sí definitivamente otro tipo de información otra es un algo más conciso donde ya es netamente práctica porque el estudiante obviamente ya ha tenido una o bueno casi el 95% de los estudiantes que vienen ya tiene alguna información previa ¿no? y ha practicado o ha estudiado también algún tipo una carrera relacionada a salud entonces vamos a poder definir los puntos que vamos a trabajar en esta semana como estaba mencionando actualizar la diapositiva realizarse un formato nosotros vamos a pasar el formato para que según eso puedan añadir su información consolidar la vida endovenosa sí licenciado Franklin quiere opinar sí solamente quiero recalcar que cuando son full day solamente hay que hacerlo más corto y preciso y claro pero cuando son clases de dos meses ¿no? ahí sí hay que ser muy consciente como dijo el licenciado la biosiguridad es mucho muy importante si podemos recalcar ¿no? en los en el temario del módulo ¿no? donde son colocación de medicamentos ¿no? uno y dos ¿no? hasta de venoclis endovenoso hay que siempre recalcar en la diapositiva si es posible colocar ¿no? la bioseguridad ahí sí es más extenso es más largo las clases porque son dos meses pero cuando es full day ya las cosas cambian porque porque es un día y yo siempre lo recalco los alumnos siempre me dicen licenciado ¿qué nos recomiendas? profesor ¿qué nos recomiendas? ¿una clase de un día o es una clase de dos meses? yo siempre lo recalco si ustedes ya vienen con conocimiento ya han agarrado las jeringas ya ustedes tienen su carrera técnica o ya están trabajando en un hogar geriátrico ya han agarrado ya las jeringas está bien un full day es un recordatorio que te estás especializando ¿no? para poder fortalecer tus conocimientos pero yo lo recomiendo los públicos en general los alumnos que nunca se hubieran tocado una jeringa pero están con la intención de querer aprender especializarse por sus trabajos entonces siempre es recomendable un curso de dos meses CKT siempre le da la oportunidad así sea de un full day o así sea de dos meses pero ya la decisión lo toman ustedes entonces eso siempre lo recalco licenciado eso quería acotar nada más muchas gracias ok licenciado muchas gracias sí así como dijo licenciado vamos a quizás tener otra reunión para poder definir con ser frente a los talleres full day ¿no? ya entonces la consolidación de la de la información de bien dovenosa le vamos a pedir a la licenciada blanca licenciado Franklin y la licenciada milagro que puedan reunirse para poder consolidar esa información y no quizás tocar repetidas repetidos temas ¿no? ya está bien ¿está bien? hasta ahí licenciados habría un punto entonces podemos planificar nuestra segunda la reunión en sí pues nos hemos expandido mucho con prácticamente pues los avances se han detenido han pasado aproximadamente tres semanas me parece o dos en el cual no hemos avanzado les pediría pues su apoyo ante antemano para poder agilizar esto y ya poder pasar a la siguiente etapa que era el tema del de la sumía ¿no? de que todavía no falta hacer ¿no? entonces todavía no terminamos en la de consolidar las diapositivas y nos falta todavía los temas que habíamos planteado en la primera reunión como por ejemplo se había planteado ahí también al enví en el grupo ya la era consolidar el sílabo ¿no? y luego el manual de práctica estamos empezando con la consolidar las diapositivas todavía no hemos terminado ¿qué le parecería reunirnos el próximo jueves más o menos a este horario para poder ya definir la diapositiva final ¿no? con todos los los comentarios que el día de hoy hemos hablado de actualizar de mejorar el formato y consolidar algunos temas estaría bien el próximo jueves ya jueves diecis perdón diecisiete estaría bien con nuestros puntos ¿decisados? ¿sí? con mi parte estaría bien me parece el mismo horario creo que no choca con nada ¿no? jueves diecisiete de noviembre igual a las nueve y media ya para quizás si es que ya lo tienen antes van enviando sus diapositivas para estar revisando y si es que hay alguna observación también pues ¿no? lo podemos hacer la cosa para que para el día jueves ya tener algo consolidado y para poder terminar ya esta primera etapa que aún todavía pues nos hemos demorado ¿no? a las nueve y treinta nueve y treinta pm ¿está bien? mañana se le está pasando el formato para que según eso empiecen a trasladar su información al formato que nosotros vamos a manejar ¿está bien? ¿otro punto licenciado que alguien quiere sugerir para para dar terminada la reunión ya ninguna si licenciados ya entonces mire había otro punto que también quería hablarle estimados licenciados ya era con con respecto a la al tema administrativo de secatesis ya en esta semana María que pertenece a la coordinación académica les ha solicitado pues no que puedan estar ya abriendo su recibo por honorarios porque secatesis bueno como toda institución ya va va a tener que pues formar algunos va a tener que pedir algunos temas administrativos por temas administrativos ya cuando se realicen los honorarios o sea uno de ellos va a ser el tema pues de recibo por honorarios ¿no? entonces justamente quería aprovechar en esta reunión ya y bueno unos minutos para hablar de eso para que les hable a detalle el contador pues de secatesis el señor Alejandro justamente está ahí en la reunión ya Alejandro ¿me escuchas? ¿qué tal Rubén? buenas noches ¿me escuchan? sí entonces estimados licenciados como más o menos me han estado haciendo consulta varios de ustedes ya quisiera darle pues quisiera más o menos que el señor Alejandro ya que les dé más o menos los detalles de los documentos que se van a solicitar ¿no? primeramente entre ellos va a ser el tema de lo aparte de recibo por horario vamos a pedirle algunos como por ejemplo la actualización de los contratos y todo eso ¿ya? quería aprovechar en eso para que poder levantar algunas preguntas que me han estado realizando y quizás darle algunas salidas ¿no? porque varios de ustedes creo que me habían preguntado que por ejemplo el recibo por horario ¿no? para el tema de la cuarta categoría quinta categoría ahí el tema Alejandro ya les va a dar las pautas quizás hay alguna posibilidad de poder exonerar también el tema de la cuarta quinta según como según algunos puntos ¿no? que mismo les va a indicar entonces Alejandro no sé si puedes continuar ¿está bien? estimados licenciados sí todos están todos están ¿verdad? por lo menos los licenciados Alejandro licenciados Ríder sí ya estamos sí ya entonces ahí Alejandro sí ¿podrías darle algunos detalles por favor a los licenciados? claro que sí buenas noches licenciados con todos este el tema de los honorarios se está solicitando ya que secatea si se ha constituido formalmente como una persona jurídica y para sustentar gastos se necesita la emisión de los honorarios de de la del personal en este caso tercero ¿no? locadores la cual se va a regularizar también con contrato de locación y este más que todo sustentar el gasto por ese tema es la emisión de recibos por honorarios ¿tienen alguna duda sobre ese tema? el tema de los descuentos sí buenas noches justamente con eso quería hacerle la consulta ya que lo está poniendo aquí en la reunión si bien es cierto ya todos tenemos que manejar pues lo que es el rug y todo eso pero tengo entendido que cuando a veces el monto sobrepasa los 1500 creo que se amerita ya un descuento o cómo es que se va en este caso a generar o cómo es que se va a realizar esto ¿no? no sé a ver le explico la regla general es en recibos por honorarios pasando los 1500 soles están obligados a retención del 8% por ser una renta de categoría cuarta ¿no? a esta regla se se puede perdón a esta regla se puede dar una excepción que te brinda la suspensión de renta de cuarta ¿cuándo se realiza eso? cuando tú sabes que al año no vas a pasar los 40.250 soles si sabes que no vas a percibir 40.250 soles se solicita la suspensión de renta de cuarta la cual te permite cobrar el íntegro del dinero a través de tu recibo por honorario ¿me entendieron? ¿otro ejemplo? entonces esa gestión lo haría en este caso el personal encargado o lo haría en este caso cada persona que tiene su RUC en teoría es cada persona que emite hace esta gestión pero en este caso lo puedo hacer para todos los licenciados que calcen en ese escenario si más que todo yo lo comentaba porque creo que muchos de nosotros que ya estamos laborando en otra entidad ya nos realizan en este caso los descuentos por el tema de estar en planilla y todo este tema entonces de alguna manera si nos perjudicaría ese tema de las retenciones entonces si es que ese es el caso de que nos puedan realizar esa exoneración sería muy bueno para poder en este caso evitar más que todos esos descuentos o en este caso que doctoración se daría porque no 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 sé cómo será el caso de los demás licenciados si haber más preguntas de repente para poder responderlas y buenas noches qué tal en qué consiste el contrato que usted menciona ok va a ser este un contrato de locación por un número de meses que se va a coordinar con Rubén y también con cada uno de ustedes personalmente y se van a plantear algunos puntos dentro del contrato se va a estar coordinando con cada uno la siguiente semana más que todo es para formalizar el vínculo entre ustedes y la empresa por cuánto tiempo este se da ese contrato el contrato va a ser por tres meses y se va a renovar se va a renovar en coordinación con ustedes con Rubén cada uno va a ser este así en privado no ya claro estaría bien claro pero usted menciona que es su mismo tipo de contrato para todos que es de locación dígame eso también incluye lo que son algún beneficios tipo de seguro todo ello o no incluye dentro cuando es un contrato de locación de servicio es un personal externo quiere decir que no está supeditado a la empresa es como un contrato en terceros algo así claro una un contrato de locación de servicio para terceros no no es como un contrato laboral en planilla no le mencionaba esto porque justamente bueno yo también trabajo en un hospital y ahí el contrato por terceros no tiene ningún tipo de descuento reciben su sueldo nítido no entonces a eso me refería por ejemplo al menos a mí sí me afectaría el que el ingresar en esta parte porque ya este yo tengo una categoría sí en qué en qué en qué forma le afectaría no le entendí esa parte mi sumado anual la sumada ya me descontaría más de lo que normal porque yo pertenezco a la quinta categoría entonces a mí normalmente a mí me descuentan cuántos 10.000 soles en noviembre entonces con esto me excedería mucho más a eso voy pero es lo que percibe o no 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 es lo que percibo usted está pagando renta de lo que está percibiendo por renta de quinta categoría en planilla al año usted declara y paga renta por renta de trabajo que en este caso es planilla la renta de trabajo incluye la renta de quinta que es planilla y la renta de cuarta que es los honorarios al fin del año en la declaración anual usted suma los dos ingresos si de los dos ingresos se le aplica el porcentaje de renta a pagar claro el que yo pertenezco es el trece por ciento ahora usted menciona es ocho por ciento verdad el ocho por ciento va a ser siempre y cuando usted pase los cuarenta mil al año si usted sabe que si va a pasar necesariamente tiene que retenerlo de ahí si lo tengo muchas ok ay así este disculpe otra consultita que yo tenía es desde cuándo van a empezar a regir esto porque yo tengo un pequeño problema lo que pasa es que como mi ha vencido no me deja emitir mis residuos por honorarios ahorita voy a hacer mi trámite para renovación no yo si tengo tengo mi ropa yo ya tengo mi ropa tiene su clave si pero el tema es de que no me no me no me permite ingresar no sé si es por el tema del DNI porque eso intenté la última vez y había vencido mi DNI no me permitió el ingreso entonces no sé si es por eso pero hay algún inconveniente si es que ¿el DNI se ha vencido o no tiene nada que ver no no tiene nada que ver la única condicional con el DNI sería si es que usted no tiene su clave o sea tiene su RUC pero para recuperar su clave necesita su DNI vigente creo que sí porque creo que no me acordaba la contraseña ahora que me acuerdo y no me dejaba generar una nueva clave correcto entonces si a partir de cuando van a empezar a generar esto porque ya voy a hacer mi trámite voy a hacer lo posible y en lo que sale estamos aplicando esa política de este mes de noviembre también se constituyó la empresa ok ok o en todo caso este voy a tratar de hacerlo más rápido mi gestión y en cuanto ya me sale para poder emitir ya recién al final porque al final es como decir no me realizan el pago y al final yo tengo que emitirlo nada más o sea igual solamente se regulariza en esa parte no hay inconveniente pero igual lo consulto la regularización va a ser de esta forma primero se emite un 28 y se paga un 30 esa es la figura claro o sea lo van a tratar lo van a emitir dos días antes claro siempre es la emisión antes del pago entonces van a ser con dos días de anticipación voy a tratar de generar lo más rápido que si es que me sale si es que por ahora tengo inconveniente con ello como haría en este caso regularizaría en cuanto o se podría hacer una excepción en cuanto yo pueda regularizar el siguiente mes en diciembre digamos el día 8 de diciembre ya tengo mi DNI vigente y ya tengo mi clave ese mismo día 8 emito con el concepto que estoy percibiendo dinero en el mes anterior ah ya entonces es normal normal es que lo puedo regularizar al menos hasta poder sacar hasta poder lo que me sale porque voy a tratar de hacer mi trámite el día de mañana que tengo libre entonces voy a tratar de hacerlo ya cualquier cosa en todo caso ya coordinaría con el encargado claro me van a invitar y yo le voy a apoyar a ustedes entonces si va a regir el tema de la exoneración para que de esta manera ustedes lo puedan gestionar y no claro a todos se le puede gestionar el tema de la suspensión para que no se le retenga pero a fin de año igual como le comenté SUNAT suma los dos ingresos tanto por planilla y cuarta y que determinan la renta por eso la retención es un pago a cuenta para que a fin de año no tengas que pagar el monto completo ¿no? esa es la dinámica ok ya ya está bien una pregunta muchas gracias no hay más preguntas buenas noches ¿qué tal? buenas noches hola ¿cómo estás? mira un ejemplo un ejemplo así por ejemplo un colega que está con quinta categoría en un osocomio normalmente uno de quinta categoría está pues con un sueldo de cinco mil doscientos más aproximado sí al año llega algo de sesenta y dos mil correcto ahora sumado a lo que percibe por ejemplo en secatesis mil quinientos al año llega algo de diez mil quinientos algo así sumamos ambos montos entonces eso el Asunat anualmente con su porcentaje le va a afectar al profesional los ingresos percibidos esto se llama renta de trabajo la renta de trabajo te tiene tiene la renta de quinta que es planilla renta de cuarto perdón de cuarta que es honorarios alquileres si si yo percibo renta por alquileres si yo percibo renta por préstamos y si yo si yo percibo renta de fuente extranjera si yo meto mi dinero y percibo ingresos por empresas que no tengan domicilio acá en Perú en el país si todas esas rentas las suma y te determina un importe a pagar y te van a restar los pagos a cuenta las retenciones mensuales que se generan mes a mes la suspensión de renta de cuarta aplica cuando sabes que al año no vas a pasar los 40 mil soles y eso no te retiene para que a fin de año SUNAT no te tenga que devolver dinero porque si te retiene el 8% y a fin de año sabes que no pasas has pagado renta anticipadamente y a fin de año en tu DJ anual SUNAT te tiene que devolver lo retenido de esa forma funciona en el caso que usted me indica si sumaría los dos si tuviese un ingreso adicional en secatesis y está laborando en planilla con un monto de 5 mil sumando el otro ingreso si tendría que pagar más renta claro por eso justo ahí va mi preocupación mía por ejemplo yo estando trabajando en la clínica en la universidad no me convenía trabajar en esos lugares porque al fin al finalizar el año casi se llevaban algo de 10 mil a 15 mil soles lo otro lo otro que podía ser un ratito dividiéndolo dividiéndolo entre 12 entonces esto prácticamente se estaban llevando todo el sueldo que yo estaba editando en la universidad es la razón que yo he renunciado a varios trabajos ahora va mi preocupación el mismo entonces de nada me va a convenir trabajar en secatesis porque al final del año me van a sacar el mismo monto porque nosotros hacemos una declaración anual ahí vamos a verificar lo que estoy recibiendo cada mes entonces esto me va a sacar un por ejemplo se va a llevar algo de 10 mil o 9 mil de cuántos meses de trabajo en secatesis de 6 o 7 meses lo cual ya no convendría laborar eso va a mi preocupación ya no no es tanto así sí para estar sincero tengo como 14 años trabajando en una entidad estatal a veces mis colegas no se dan cuenta de eso le llega la notificación a su casa con 15 mil soles está en deuda porque porque a veces salen del hospital se van a la clínica a la otra clínica y llega su notificación con 15 mil soles tienen que pagar eso entonces en esa parte sí sí había sido bien exhaustivo bien minucioso entonces esto yo mismo estoy cada rato haciendo la suma y reclamando porque me habían cobrado por eso esa parte sí lo domino de la declaración anual alto entonces por eso es la razón que yo dejé la universidad dejé la clínica y y ahora veo con esto casi va a sumar un montón entonces no es un poco beneficioso pues pero solamente está pagando el 8% de su renta ¿cuál sería lo no beneficioso? no entiendo por eso por eso mira este usted me indica que no quiere pagar renta por los ingresos que usted percibe eso me está indicando no normal se paga pero ya nos va la renta va a incrementarse más claro si usted gana al año 60 mil con un ingreso extra estaría ganando 70 mil claro por eso por eso a veces uno dice no tanto este que la SUNAT por eso se lo va a llevar tres o cuatro sueldos que recibió o sea de tres meses o de cuatro meses el suelo que estoy percibiendo no entonces esto a veces uno ya desanima a trabajar a veces ¿cuál? ¿qué estrategia ¿qué estrategia pondríamos a eso? no por eso digo ¿qué estrategia se pondría hay alguna alternativa para desviar ese tipo o tengo que entrar de todas maneras ahí a ese plan si hay si hay alternativa pero quiero tener claro que usted quiere no pagar renta por lo que usted gana no yo quiero que me des cuenta del hospital simplemente lo que trabajo en el hospital y de secatesis por supuesto que no quiero que no figure en la SUNAT eso es mi objetivo para ser francos al que no claro al que no figure en la SUNAT usted no quiere declarar lo que usted ingresa lo que usted está ingresando claro lo que es de secatesis que no entra porque basta suficiente de los nosocomios donde labor si pero al usted decir no ingresa está dejando secatesis sin un documento de sustento de salida de dinero si pues es otra parte por eso si te entiendo por eso te diría cual y bueno la solución sería este que usted pueda emitir un honorario de un familiar un hermano que sea de otra persona ah si se puede claro si se puede hacer eso ah entonces por eso por eso te puede decir si ya entonces ya se encontró la salida llaves entonces esa sería la solución claro pero claro si le entiendo pero usted tiene que entender que lo que está haciendo es este en una presunta fiscalización a su persona le van a revisar porque usted gana al mes digamos no 20 mil 30 mil si usted solamente percibe ingresos de este lugar de esta clínica claro también el dinero que no no tiene recibo no tiene como acreditar y todo eso lo recuerda la zona o el banco o de repente un tema judicial si te entiendes aparte si pues esto claro claro una especie de lavado de activos no claro 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 ahí claro porque donde sacas ese dinero si no figura acá tienes toda la razón siempre para veces da cólera que uno se esfuerza y que a veces te saquen una gran cantidad de ellos sin hacer nada y va para el estado no este no es tanto así primero se tiene que este mapear bien cuánto es el ingreso que tengo mensual y cuánto me proyecto a tener al año viendo ya esa proyección determino yo cuánto es la renta que voy a pagar y según eso según eso voy jugando mes a mes de esa forma funciona financieramente para que no piense que SUNAT se lleva una gran cantidad y yo no sé por qué en realidad yo sé por qué porque yo percibo cinco mil siete mil mensual y tengo que pagar un porcentaje al estado pero como no lo hago lo veo a fin de año a fin de año veo todo lo que tenía que pagar mes a mes y es difícil pagar un monto fuerte por ejemplo a mí la quinta categoría este cada mes oscila entre cuatrocientos a quinientos descontándome claro al año llego casi con cinco mil a seis mil un descuento total sí sí lo comprendo ajá ese sería la dinámica para poder no perjudicarlo y no perjudicar a cegatesis un recibo por un horario alternativo de un familiar de usted o un amigo que pueda emitir la cantidad que usted va a percibir gracias amigo muchas gracias de alguna manera así que me dejó respirar bien sí no te preocupes gracias alguna otra pregunta ok ok a ver estimado licenciado no sé si tiene otra otra pregunta para justamente pueden hacer dos preguntas con Alejandro ninguna ya muy bien entonces gracias Alejandro por por tiempo entonces estimados licenciados ya justamente como había indicado Alejandro ya desde la siguiente semana o para este mes ya vamos a necesitar pues no su residuo por honorarios para poder sustentar su sueldo no esto porque como ustedes saben pues no ya se está pasando al tema a persona jurídica y definitivamente pues no también la SUNAT tenemos que cumplir con la SUNAT pues no no ya no no se puede ya el tanto ustedes saben que pues la SUNAT cae donde sea no entonces el hecho ese es un peligro también pues no que quizás en su debido momento eh eh secatesis pues no era eh ha empezado pues no su crecimiento y al inicio no ameritaba pues no ser todavía una persona jurídica pero ahora ya es es sumamente necesaria ¿no? Entonces eh si no pasamos esa etapa pues también SUNAT llega y ya no cierran todo pues no hay ese es uno de los peligros entonces ahorita es sumamente necesario pues pasar esta etapa y le pedimos pues a todos su colaboración y su apoyo para que podamos eh para que nos puedan ayudar en ese tema ¿no? ¿Está bien? ok ok eh estimados licenciados gracias Alejandro entonces ya he enviado ya los puntos que vamos a trabajar esta semana eh para que puedan en la siguiente reunión que va a ser el próximo jueves eh terminar lo que habíamos planteado ¿está bien? muy bien estimados licenciados eso sería todo por el día de hoy y pues eh que tengan muy buenas noches gracias muy bien por su tiempo estaríamos reuniendo el próximo jueves gracias Alejandro también nos vemos buenas noches buenas noches buenas noches con todos gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver